Y el recomendado para todas las hermosas y vaguereñas es que precisamente vayan a Joana Gallego para que las dejen aún más hermosas con cualquier peinado, con cualquier maquillaje, para que se hagan las uñas, la queratina y también para los hombres a que vayan y se perfilen la barba, se hagan el peluqueado, porque mejor dicho estén a la altura de cualquier evento y para que estén disfrutando también de este fin de semana muy bien. Claro, es que los resultados los estamos viendo en ese momento con Camila que estás hermosa hoy. Gracias Julián, bueno precisamente es que los expertos nos dejan siempre bien maquilladas, pero ellos saben como los tonos de nosotros, como dependiendo de la ropa, como que peinado nos puede favorecer, entonces precisamente es para que se acerquen estos dos puntos que tiene Joana Gallego. Recordémoslo nuevamente para todos los elementos donde está ubicado Joana Gallego. Bueno, uno es en la calle 44 y el otro es en Mercacentro número 10, El Poblado, dos puntos estratégicos para cualquier ivaguereña, para también cualquier ivaguereño que vayan y se dejen bien para cualquier ocasión. Bueno, pues muy bien, para ustedes que están pensando en este momento cómo me voy a preparar por este fin de semana, ahí está un recomendado de cero exceso, pero también el recomendado de la siguiente nota, porque es una nota de esas que nos anima a salir adelante, bueno no sé, si tenemos alguna caída en la vida, a levantarnos y seguir de la mejor manera. Pues vamos a conocer la historia de una persona que hizo parte de la policía, sufrió un atentado, pero supo levantarse. Así es, es que a uno la vida a veces le ocurren situaciones ajenas a nosotros y tenemos que sobrellevarlas y sacar ese guerrero que tenemos adentro, ese estilo de vida, cero exceso y luchador que todos tenemos. Claro que sí, gracias al fisiculturismo, esta persona pues encontró ese escape, esa salida nuevamente para, bueno, lograr lo que se propone, así que vamos a conocer la historia con el número uno. Gracias.